Para todos los presentes Voy a cantar un corrido que en el estado de Morelos Murió Felipe Longino, lo matan unos cobardes Según eran sus amigos Un miércoles por la tarde, salió para Puente de Isla Iba a cobrar un dinero, pa' comprar sus medicinas Tenía unos días de operado, y así acaban con su vida Por no pagarle su lana, el Gualos lo asesinó Él junto con otros dos, de machetazos le dio Lo metieron a una tina, y enseguida lo tiró A la orilla del camino, un campesino lo halló Le llamó a la policía, y una ambulancia llegó Levantaron a Felipe, y al CEMEFO lo llevó Su madre muy preocupada, porque él no aparecía Sus hermanos y cuñados, también ellos se decían En donde andara Felipe, pues ya pasaron tres días Un saludo para Silvestre Guerrero y Ernesto Hernández También para todos los amigos de allá de Valle Bonito En el estado de Morelos El sábado en la mañana, se salieron a buscarlo Como a la una de la tarde, escucharon por la radio Que habían encontrado a un muerto, pensaron que era su hermano Al CEMEFO de Jojutla, se fueron de volada Para ver quién era el muerto, decían que no sea batalla Porque así lo apodaban, a su hermanito del alma Su hermano Bernaldino, fue quien lo reconoció Por la cirugía en la pierna, también por el cinturón Se salió para afuera, y a su madre le avisó Se fueron a Puente de Isla, para poderlo velar El domingo por la tarde, lo llevaron a enterrar Allá en una tumba fría, sus restos descansarán Su madre lloraba triste, sin poderse consolar A Dios rezaba por su alma, sus hermanos por igual Decían Felipe Longinu, nunca te hemos de olvidar El domingo por la tarde, lo llevaron a enterrar